La reina Leticia ha estrenado por fin su agenda exterior en mitad del estado de alarma. Tras 43 días de confinamiento, ha acompañado a Felipe VI durante la visita al Centro de Emergencias del 112 en la Comunidad de Madrid, una salida más que esperada. Y es que, aunque ha mantenido intensas jornadas de trabajo desde su despacho en Zarzuela, lo cierto es que nos preguntábamos cuándo recuperaría sus salidas. Oficiales. Por sorpresa y provista de guantes y mascarilla, tal y como recomiendan las autoridades en sanidad, tanto ella como el rey se han reunido con personal de todas las áreas de emergencias, de bomberos a protección civil. Una visita que podría resumirse en una palabra. Agradecimiento. Los reyes, en su primera actividad pública fuera de Zarzuela desde que se decretó el estado de alarma. F. Durante la visita, en la que han estado acompañados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras guardar un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, han presidido la reunión diaria que celebra el operativo del 112, ALAC. Que también ha asistido el vicepresidente y portavoz del gobierno autonómico, Ignacio Aguado, y la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez. F. Una reunión en la que, en todo momento, tanto Felipe como Leticia se han interesado por los detalles de su imprescindible labor diaria. F. Tal y como. Han informado portavoces de Zarzuela, han escuchado las explicaciones a cargo del consejero de Justicia, Interior y víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López. F. Además del director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo, y representantes del Cuerpo de Bomberos, la Policía Municipal, Cruz Roja Española y Protección Civil. Minuto de silencio por las víctimas del coronavirus. F. Palabras de la Reina Uno de los momentos más emotivos de la visita han sido las palabras de los reyes para agradecer la gran labor que, día a día, se está llevando a cabo desde las diferentes áreas que componen el 112. Un discurso de ánimo, consuelo y sobre todo, como decíamos, de agradecimiento en el que la reina Leticia ha tenido un papel especial cuando ha dedicado unos minutos a uno de los sectores que más atención requiere. Solo quería hacer una mención especial a la labor que siempre hacéis y seguís. Haciendo hacia la discapacidad y el mundo de la dependencia y a todos los sectores del tejido asociativo que cuando han acudido a este centro de emergencias han encontrado respuestas adaptadas a su realidad, que requiere unas atenciones especiales. Nunca nos olvidamos de ellos y creo que también había que agradeceros los esfuerzos en este sentido que siempre hacéis y que seguís haciendo. Los reyes presiden la reunión de emergencias. F. Visita las instalaciones. Posteriormente, han recorrido las instalaciones del 112 donde, tras saludar al jefe de sala, Gonzalo Núñez, han visto de primera mano la labor de los operadores del 112, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, Servicio de Urgencias Médicas de Madrid Suma, SAMUR Protección Civil, Agentes Forestales y Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid desde el corazón de su centro de operaciones. Durante la visita, se han interesado por el funcionamiento de cada área, manteniendo conversaciones con el personal que se iban encontrando a su paso, tal y como se puede observar en las imágenes difundidas por Casa Real del Acto. Los reyes, durante la visita. Casa Real, uniforme COVID-19 con la melena lisa peinada sin ninguna floritura y un traje de chaqueta que se ha convertido en su uniforme durante el tiempo. De confinamiento, la reina Leticia ha querido dejar todo el protagonismo de la visita a los que allí trabajan salvando vidas cada día. Traje oscuro, camisa, blanca, guantes y mascarilla. Absolutamente nada más en el que se ha convertido en uno de los looks más sobrios de la reina hasta la fecha. Los reyes e Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a la sede de Emergencias 112 este lunes. F ¡Gracias! 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 ¡Gracias!